El tiroteo en una iglesia evangélica de Houston, Texas, fue protagonizado por una mujer que irrumpió con un rifle y disparó en el interior de la tercera iglesia evangélica más grande de Estados Unidos con capacidad para albergar hasta 16,000 personas. Creemos que Jensé C. Moreno actuó en solitario. Tenemos datos de que ella estuvo puesta bajo una orden de detención de emergencia por oficiales de policía de Houston en 2016. Creemos que tenía una historia de situaciones mentales, las cuales están documentadas. De acuerdo con la policía, la atacante entró a la iglesia con un rifle y otra arma que portaba en su bolso. Además, iba acompañada por su hijo de siete años. En la entrada fue confrontada por los guardas de seguridad de la iglesia, quienes la abatieron luego de que ella empezara a disparar. En la situación, el menor resultó gravemente herido, además de otro adulto que recibió un disparo en una pierna. Estaba tomando fotografías cuando escuché el primer disparo, pero ya sabes, no me preocupé, no entré en pánico, no pierdo el control fácilmente. Pero luego vino el segundo disparo y empiezan a decirle a la gente que se retire del auditorio. El tiroteo se presentó en la iglesia del reconocido pastor Joel Austin, un teleevangelista que se ha vuelto popular entre los hispanos. Estábamos saliendo de un servicio y entrando al de español. Si hay algo bueno en esto es que la mujer no causó un daño mucho peor. Entonces damos gracias a Dios por eso. Él nos está cuidando a todos. La iglesia en la que ocurrió el tiroteo tiene una amplia comunidad hispana. Al menos el 38% de sus feligreses son hispanos. Jaime Moreno, Voz de América.